y partidos políticos tienen como plazo mañana para realizar la inscripción una vez que ya culminó el proceso de democracia interna en donde se definieron los candidatos son ocho los binomios que hasta el momento se han anunciado ya está llegando este plazo a las últimas horas y van subiendo la cantidad de binomios que han acudido al Consejo Nacional Electoral como ustedes están viendo en imágenes para hacerlo oficial por ejemplo el binomio conformado por el líder indígena Yaku Pérez y Nori Pineda que aceptó la postulación como candidatos para las elecciones presidenciales el próximo agosto esto por la alianza claro que se puede listas 2 17 20 su inscripción oficial tendrá que realizarse hasta este martes 13 de junio también aceptaron la candidatura los asambleístas nacionales por esa misma alianza el ex legislador de la SUA y Bruno Segovia y Elsa Guerra quienes liderarán la lista nacional para llegar al parlamento hoy iniciamos la travesía este camino de la vida a cuidar la vida en el planeta a cuidarles a ustedes para que no sean objeto de delincuencia de crimen organizado a romper esa violencia estructural por eso le decimos gracias le tenemos les queremos muchos y los llevo siempre en el mundo gracias trabajar por este pueblo hoy en esta conciliación en esta diversidad junto a Yaku por la naturaleza por el ambiente por nuestra tierra por las familias por el joven por la mujer el binomio Fernando Villavicencio y Andrea González es el primer binomio presidencial en inscribirse de manera oficial en estos comicios que se van a desarrollar el próximo 20 de agosto según el cronograma del consejo las candidaturas sólo podrán inscribirse como lo venimos reseñando hasta este día martes 13 de junio en un corto discurso desde la sede del CNE en Quito Fernando Villavicencio dijo que este es el único binomio que confía en las fuerzas armadas y en la policía nacional para combatir el crimen organizado además el ex asambleísta aprovechó el espacio para anunciar que su lista de asambleístas estará encabezada por Patricio Carrillo ex ministro del interior a pesar de que el ex secretario de estado fue censurado por la asamblea nacional para no ejercer cargos públicos por dos años sin embargo consta como uno de los principales cuadros en este partido que está auspiciando a Fernando Villavicencio escuchemos entendemos el sentido de urgencia que tiene nuestro país y los graves problemas que no podemos seguirlos postergando Javier Herbaz es otro de los candidatos que acompañado de luz Marina Vega aceptó la candidatura presidencial por el movimiento reto listas 33 y también estuvo presente Eduardo Sánchez quien liderará la lista de asambleístas nacionales Herbaz comentó que las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas son extremadamente relevantes e importantes para marcar el destino del país e invitó a sumarse al binomio de la inclusión y reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades que ha venido pensando en el país y construyendo equipo durante dos años estas algunas de las ideas presentadas por Javier Herbaz vamos a continuación a resumir cuáles son los binomios confirmados de momento empezamos con Yacu Pérez quien como ustedes estaban viendo en las imágenes el día de hoy ya se inscribió oficialmente en el Consejo Nacional Electoral para poder participar en estos próximos comicios como ustedes están viendo el partido que lo auspicia es Unidad Popular, Somos Agua y también Democracia sí, algunas de las organizaciones que han hecho una alianza para poder impulsar a Yacu que ya formó parte de las anteriores elecciones presidenciales auspiciadas, auspiciado en aquel entonces por Pachacuti el segundo binomio se trata del ex vicepresidente del Ecuador Otto Sonenskosler acompañado en su fórmula por Erika Paredes los partidos que lo están impulsando son Avanza, Suma y la Izquierda Democrática por parte de la Revolución Ciudadana el partido del expresidente Rafael Correa los candidatos son Luisa González quien fue anunciada de forma sorpresiva después de que el ex vicepresidente Jorge Glass declinase de su postulación la acompañará Andrés Arauz quien en la anterior elección fue candidato para la presidencia de la República Javier Herbaz quien años atrás fue impulsado por la Izquierda Democrática en esta oportunidad estará representando el movimiento Reto y su fórmula será Luz Marina Vega una lideresa indígena mientras tanto por el partido social cristiano el gran outsider para muchos analistas ya lo vamos a revisar más adelante es Jean Topic quien estará junto a la periodista y abogada Diana Jacome tratando de llegar a Carón de Lef Daniel Novoa hijo del empresario guayaquileño Álvaro Novoa quien fue seis veces candidato a la presidencia de la República en esta oportunidad tratará de llegar al sillón presidencial acompañado de Verónica Abad por la Alianza ADN y también Bolívar Armijos estos también ya suscribieron su inscripción de forma oficial están impulsados por el partido Amigo lo acompaña con en el binomio Linda Romero también periodista acá en el Ecuador y concluimos con la candidatura de Fernando Villavicencio el exasambleísta y su compañera de fórmula Andrea González ellos estarán representando a gente buena y construye así tenemos los ocho binomios que estarán participando para las próximas elecciones anticipadas quiero saludar a esta hora a Irene Vélez analista política con quien vamos a dialogar y e interpretar toda esta cantidad de binomios que estarán presentes en un lapso tan corto para poder concurrir a las urnas Irene, bienvenida buenas tardes le saluda César García ¿cómo estás? hola César ¿cómo estás? buenas tardes gracias por la invitación excelente bien, avancemos analizando primero si este número que ya no es inusual a la que en el Ecuador una democracia caracterizada por la proliferación y atomización de los partidos y candidatos podrá realmente traducirse en las necesidades que el pueblo ecuatoriano tiene en una coyuntura muy difícil en donde el eje principal sin duda alguna es el tema de la inseguridad bueno la verdad es que al final del día creo que si van a poder digamos que las las propuestas para los ecuatorianos que tienen estas estas demandas creo que sí van a existir creo que sí van a poder creo que está claro cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos y creo que algunos candidatos no todos pero ciertos candidatos van a poder tener un claro un claro plan de acción de cómo por ejemplo tratar el tema de la inseguridad el tema por ejemplo sobre todo el tema de la inseguridad porque para colmo el tiempo es muy reducido y eso juega a su favor y también demuestra que necesitan acciones muy contundentes entonces por ese lado creo que no es que no vamos a tener problemas pero creo que podemos encontrarnos con con acciones concretas que nos van a proponer los candidatos sin embargo por la cantidad de candidaturas que van a haber que en este caso vamos ocho hasta el momento y por la competencia de poderse dar a conocer en este tan corto periodo presidencial lo que más me preocuparía a mí en este caso es que estas ideas no lleguen a los ecuatorianos o que la carta de presentación de los candidatos no sean necesariamente las propuestas sobre por ejemplo el tema de sobre economía o sobre cómo van a explotar el petróleo por ejemplo en el caso de Yasuní sino que su carta de presentación sea cómo se proyectan en redes cómo se proyectan en medios cómo logran llegar a un elector que en estos momentos está entre ocho candidatos algunos ni siquiera saben que va a haber elecciones y tienen que darse a conocer entonces yo creo que ese es el principal desafío no la posibilidad de que hayan propuestas o no sino que en este tiempo tan corto que estas propuestas puedan ser conocidas Irene si matizamos a los candidatos desde el ámbito ideológico cómo los podríamos clasificar en representación de fuerzas políticas y en qué medida esa derivación podría influir en la división del voto bueno lo que creo que está claro es que la primera gran división va a ser en la primera vuelta al menos si es que hay segunda vuelta en la primera vuelta va a estar sobre correístas y anticorreístas esa es la primera digamos que manera de clasificar y entre los anticorreístas vamos a tener la postura más de izquierda que es la de Yacu Pérez que él trata de enfocarse y de demostrarse como el candidato de los más humildes y de la justicia ecológica de alguna forma y de ahí el resto está jugando entre la derecha y la centro derecha y tratan algunos de proyectarse más como derecha como por ejemplo Jan Topic que quiere demostrarse muy agresivo hasta cierto punto muy bastante la fuerza tradicional que tiene la derecha que está demostrando Bukele por ejemplo y hay otros que tratan de irse un poco más al centro para que se los considere un poco más abiertos a la gobernabilidad y poder llegar a acuerdos que también es una necesidad que tienen ahora los ecuatorianos después de haber pasado la muerte cruzada Bien tomando esta idea que tú acabas de mencionar que el escenario podrá ser y lamentablemente creo yo para la política ecuatoriana continuar con esa polarización ¿en qué medida piensas que el voto duro del correísmo podrá haberse alimentado con la candidata que acaban de presentar Luisa González porque realmente los pronósticos que tenían varios de los analistas no la contemplaban como la candidata Realmente yo creería desde mi perspectiva que el voto duro al menos en primera vuelta no es tanto a la persona que va a representar no es tanto a la persona sino al movimiento que representa en otras palabras es la candidata de Correa es la candidata del correísmo entonces yo creo que eso va a ser suficiente para que en la primera vuelta se pueda ver que el voto duro de Correa es no al candidato sino a lo que representa al movimiento que representa de ahí en segunda vuelta esa para mí sí va a ser un desafío porque ahí sí hay como una especie de competencia y popularidad por votos que no son duros por así decirlo sino que todavía están siendo tienen que ser tienen que ser ganados por ambos bandos y con esa premisa ¿qué posibilidades tienen candidatos nuevos como Jan Topic para poder alcanzar el voto necesario que le permita participar en una segunda vuelta? Esto frente al análisis que muchos han realizado de que no es conocido una situación que ya la hemos vivido en años anteriores y tenemos resultados al respecto que nos sirven como relación claro yo creo realmente que Topic en este caso va a salir con un porcentaje bastante generoso al menos esa es la manera en que lo puedo ir leyendo hasta el momento creo que van a ser resultados bastante generosos creo que esto lo va a impulsar a una carrera política incluso para el 2025 creo que sus miras sobre todo son para el 2025 o va a tener algún puesto en el gobierno o ser siempre una especie de referente líder de opinión o demás creo que va a tener números interesantes pero en este caso no creo que lo que importa es que no sea conocido lo que importa es el tiempo que tiene para hacerse conocer si tal vez no fuera conocido pero fuera como por ejemplo Herbas en las elecciones pasadas y tiene un tiempo para poder ejecutar una campaña creo yo que y sobre todo hacer territorio creo yo que tendría mayores posibilidades hasta el momento Topic ha hecho un gran trabajo desde mi perspectiva en medios en tener una narrativa fuerte en tener un símbolo fuerte en redes sobre todo pero de ahí en la penetración social y la cantidad de territorios que ha hecho creo que eso va a ser difícil cambiar el patrón que sigue estable o sea cambiar las estadísticas que tiene sin embargo a partir de esto va a ser un nombre que va a sonar considerablemente y no tendrá este problema para el 2025 si es que no sorprende de una manera más grande en estas elecciones si no le alcanzaría entonces a esa fuerza política ¿cuál podría ser según tu análisis el más opcionado para entrar a una segunda vuelta? Realmente no tengo los datos todavía yo creería que por cuestiones entre Yaku entre Otto y Villavis son los primeros dos que yo pondría en la lista Otto por todo el pasado que ha tenido como vicepresidente y porque es una figura conocida Yaku porque no paró nunca de hacer territorio durante estos cuatro años entonces y eso de ahí puede sorprender especialmente porque al sector donde ha ido Yaku a trabajar y a hacerse presente son las es donde las encuestadoras usualmente no llegan la mayoría de las encuestadoras siempre van a decir que tienen un voto urbano y es una muestra muy pequeña entonces podría sorprender Yaku Pérez por ese lado Otto por el nivel de conocimiento y el tercero que veo que podría también encabezar esta contienda porque llega a segunda vuelta podría ser Villavicencio pero me iría más por los dos que acabo de nombrar y evidentemente al candidato en este caso a Luisa la candidata por el correísmo Bien gracias Irene aunque el terreno está fresco y apenas acaban de anunciar los ocho binomios durante este fin de semana el pueblo comienza a conocerlos y veremos la capacidad que tenga cada agrupación política de que por un lado lograr las estrategias del marketing político y por otra parte también saber entender e interpretar lo que el pueblo necesita en este instante muy gentil buenas tardes un abrazo igual un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!